Más diálogo y más relación nos permitirá acercarnos a nuestros hijos. ¡Súmate! ¡Y juntos somos Papás Participando! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este programa Papás Participando, un programa dirigido precisamente a papás y creado por la Unión Nacional de Padres de Familia en conjunto con la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Tengo el gusto de presentar a mi compañera Jessica Hurtado. ¿Cómo estás, Jessy? Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por seguirnos un año más en este programa Papás Participando y quisiéramos darle también la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Beatriz León, ella es su directora de prevención en los Centros de Integración Juvenil. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias, gracias por la invitación. Ya estamos a sus órdenes y a las órdenes de los papás y mamás que participan en este espacio. Gracias. Bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema, por tanto vamos a ir a la cápsula que nos preparó nuestra compañera Luz Flores. Adelante. La etapa de la adolescencia se considera un periodo vulnerable ya que existe mayor probabilidad de caer en algún tipo de adicción, ya que aún no se ha desarrollado completamente la región del cerebro encargada de la motivación y de los impulsos. Si a esto le aumentamos la facilidad con la que las sustancias como el alcohol y el tabaco se encuentran al alcance de nuestros hijos, aumentamos el nivel de probabilidad para el consumo de ellas a una temprana edad. Si los padres de familia promueven el ejemplo, será una manera de prevenir las adicciones en nuestros hijos. Sobre esto y más hablaremos en nuestro programa de hoy. Interesante, este será precisamente el tema de hoy. Hablaremos con la licenciada Beatriz León acerca del consumo de alcohol y el consumo de tabaco que desafortunadamente ya está permeando mucho. Hay otras drogas más, en este caso nos vamos a enfocar solamente a estas dos, pero que está permeando fuertemente en nuestra juventud. No sé si nos quieras decir Beatriz, platicar más o menos a qué nivel está ese problema en México, sobre todo en niños y adolescentes. Claro, de acuerdo a las encuestas, por ejemplo la encuesta nacional que se acaba de aplicar, 2016, el 70% de la población de 12 a 65 años ha consumido alcohol, por ejemplo, que es la droga de mayor consumo. Es importante enfatizar que el alcohol y el tabaco también son drogas, porque a veces lo separamos o no lo percibimos así y entonces eso tiene que ver con una baja percepción de riesgo. En cambio, en la población de 12 a 17 años de edad, que es la que nos ocupa porque corresponde con la edad de estudiantes de secundaria y de bachillerato, se concentra en el 53% de esta población, de acuerdo a la encuesta de consumo de drogas en estudiantes, que se aplica desde quinto, sexto de primaria con estudiantes de secundaria y con estudiantes de bachillerato. Es preocupante, ¿no?, ver cómo desde esta edad están iniciando el consumo y si nos pudieras decir, como padres de familia, ¿cómo podemos identificar que están consumiendo? Porque muchas veces los papás no se dan cuenta de que ya comenzó ese consumo por imitación, etcétera. ¿Qué pueden hacer los papás para estar al tanto con sus hijos? Claro, primero la información científica es uno de los recursos más valiosos, porque a veces resulta que en las familias nos da miedo hablar sobre el tema o los chicos, las chicas saben más que los papás, inclusive que los docentes sobre este tema de sustancias adictivas. Entonces, es importante contar con información científica, para acercarse a los especialistas, en este caso, por ejemplo, en centros de integración juvenil, contamos con talleres de orientación para padres de familia, no solamente sobre donde se da información sobre estas drogas y sobre los daños y consecuencias que producen, sino también para habilitar a los padres en crianza positiva, estilos de comunicación asertiva, porque sí es importante detectar de manera temprana estos consumos, pero también es más importante hacer prevención, sobre todo desde las edades tempranas, para que a la edad de 12 años, más o menos, donde se presentan estos inicios de consumo de alcohol y tabaco, estemos preparados y sepamos cuáles son las señales. Es importante para detectar, por ejemplo, estar atentos al cambio de conducta de nuestros hijos, si cambian de amistades, si inclusive tienen menos interés en arreglarse, si cambian de imagen drásticamente, los cambios repentinos de humor, las emociones, también como que es algo que nos puede estar dando una señal de alerta. Las emociones, también. Es importante que sepamos con quién se juntan, cuáles son sus mejores amigos, cuáles son sus hobbies, a dónde les gusta asistir, qué espacios visitan, y estar alertas y estar preparados para afrontar un problema de consumo de sustancias en la familia. Ok, también vemos muchas veces cómo es en la misma familia donde se inicia el consumo, tal vez por juego, o por algunos papás que dicen, mira, más vale que yo le dé a probar a que lo haga afuera. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, sí, es muy común y qué bueno que se destaca esta información, mejor que lo haga en casa, tenemos inclusive un programa que se llama así, es además importante que si se les dice que se establezcan normas y límites importantes en la familia, porque también no es sólo decirles no consumas, sino que también se haga con el ejemplo, porque los padres, las madres son modelos de conducta para los hijos, entonces es bien importante que les digamos, oye, fumarte hace daño, pero si ven al papá que está fumando dentro del hogar o fuera del hogar, entonces no hay congruencia, y no, o sea, no se recomienda eso de que mejor lo haga en casa, claro que no, porque hay una tolerancia social del consumo, inclusive en el primer contexto de socialización, que es la familia, entonces obviamente ahí es donde justo se está generando este consumo. Y a edades tempranas, es importante enfatizar que antes de los 18 años, inclusive hasta los 21 años, se ha demostrado con evidencia científica que el cerebro sigue madurando, entonces si se empieza a consumir alcohol y tabaco o cualquier otra sustancia antes de esta edad, de los 18 años, es más probable que se desarrolle una adicción, porque es importante también señalar que no todos los consumos generan abuso o dependencia, es un proceso de consumo experimental, se vuelve ocasional y después todo el proceso adictivo que genera en abuso o dependencia y ahí es donde sí ya se requiere un tratamiento especializado. A mí, doctora, en particular me gustaría saber a partir de qué edad es recomendable como padre de familia hablar con nuestros hijos acerca de estos temas, de la droga y el tabaco. Sí, dependiendo de la etapa de desarrollo en que estén nuestros hijos, desde chicos, obviamente a los, desde la edad preescolar, a los 3, a los 5 años, a lo mejor no les vamos a hablar de la droga en sí misma, pero sí vamos formando valores, hábitos, ejemplos, estilos de vida saludable, más o menos cuando entran a la primaria, entre los 6 y los 8 años, ya se les puede empezar a hablar de alcohol y tabaco, que son las drogas más comunes en nuestros contextos, que hay alta permisividad en fiestas, en reuniones, en eventos sociales y los chicos saben, los chicos se dan cuenta a esas edades, ya es importante empezarles a hablar de los daños y consecuencias, pero como les decía hace rato, no solamente es darles información científica, enfatizo científica, porque ahorita las redes sociales hay un montón de información, pero no siempre se manejan muchos mitos y a partir de nuestros amigos, de nuestros compañeros de escuela, hay muchos mitos que se hablan al respecto. Entonces es importante desde estas edades de los 6, 8 años, en función también de responder las dudas o ver los contextos a los que están expuestos nuestros hijos y de manera más tardía, no sé, entre los 9, 10, 11 años, 12 años, que coincide con las edades de inicio de consumo de tabaco y alcohol, sobre todo, hay otras drogas que inician de manera más tardía, los 15 años, por ejemplo, la marihuana, que ahorita también está siendo una droga de inicio, lamentablemente, es importante hacer otro abordaje y estar más pendientes de ese inicio de consumo o de las circunstancias que pueden detonar en el inicio, mantenimiento o incremento del consumo de estas sustancias. Beatriz, hablabas de precisamente el estilo de vida saludable, qué tan importante es el que se nutran bien, el que practiquen deporte, el que tengan actividades lúdicas, que a veces no lo asociamos con la prevención, qué tan importante es. Así es, muy importante, sobre todo, les decía, desde los primeros años de vida, cuando estamos formando justamente nuestros valores, nuestras creencias, actitudes, desde los dos, tres, cuatro años, es importante que se formen estos estilos de vida saludable en familia, porque vuelvo a lo mismo, si yo les digo a mis hijos, a mis alumnos, coman bien, hagan ejercicio y ven que yo como madre, como padre, no lo estoy haciendo, pues también es una incongruencia y que no se va a seguir como modelo de conducta. Y es importante que estos estilos se hagan en familia, es decir, a la mejor alternativas recreativas, que se conviva, que se vaya al cine juntos, que se deje un espacio para hacer ejercicio juntos, también en familia, pueden ser también espacios que se aprovechen para la comunicación, justamente para externar dudas, para comentar cómo nos fue cotidianamente en la escuela, en el trabajo, cada quien en sus ocupaciones. también ya una vez que se cuenta con un problema de adicción ya detectado y van a los centros de integración juvenil, ¿qué se encuentran ahí? Porque vemos en muchos papás que hay un temor de ir a dónde los voy a llevar o del mismo paciente, en este caso el niño, el adolescente, que tenemos una imagen un poco distorsionada, en los centros de integración juvenil ¿qué encontramos? En los centros de integración juvenil no sólo se da tratamiento, también hay muchas alternativas de prevención que es importante considerar, como les decía, donde damos información científica, donde hay talleres para los jóvenes para que desarrollen habilidades y competencias para enfrentar no solamente los riesgos asociados al consumo de sustancia, sino de violencia, bullying, que se da mucho en escuelas, por ejemplo, violencia en el noviazgo, embarazos no deseados, entonces toda esta preparación, todo este entrenamiento en competencias no sólo les sirve para prevenir el consumo de sustancia, sino muchas otras problemáticas a que se enfrentan cotidianamente nuestros jóvenes, en las escuelas, en sus comunidades, en sus familias, inclusive, ya cuando hay un consumo de sustancia, les decía hace rato, no necesariamente han desarrollado abuso-dependencia, que es donde sí se requiere tratamiento. Tenemos intervenciones breves disponibles para los consumos experimentales de primera vez o que han consumido ocasionalmente, donde se hace una intervención a la medida de las necesidades y las características de la persona. Es importante también que cuando se detecta un caso de consumo, se aborde también con toda la familia, porque el apoyo familiar, de pareja, cuando se trata de los padres de familia, de los hijos también hacia los padres, eso es bien importante como un recurso terapéutico y también los tratamientos se dan en función de las características del consumo, del tiempo de consumo, de la droga que se está consumiendo, del tipo de sistema familiar que estamos abordando en este caso y son tratamientos a la medida. sí es muy frecuente que a la persona que consuma o al consumo en sí mismo se le estigmatiza, por eso enfatizo que no todos los consumos llegan a abuso o dependencia, hay ocasiones donde una persona, un alumno por ejemplo en la escuela se les detecta fumando o con aliento alcohólico y entonces se le etiqueta como el alcohólico, como el vicioso, entre comillas y es importante no etiquetar, no estigmatizar, no espantarse y abordar cuanto antes el tema con toda la objetividad posible. Nosotros también hacemos la capacitación por ejemplo de personas estratégicas como son los docentes, los asesores, los directivos escolares, de personal de salud que nos ayudan a detectar y a canalizar oportunamente estos casos de consumo experimental por ejemplo o algunos otros riesgos relacionados como les decía en estos momentos por ejemplo las encuestas de estudiantes arrojan mucho cuestiones como de depresión, tristeza, soledad, ideación suicida, también allí tenemos que poner el foco justamente para abordar de manera temprana este tipo de problemas porque pueden generar un consumo de sustancias como una salida fácil entre comillas para esta problemática que traen los chicos de manera cotidiana. Este programa es para los padres de familia saber de manera general y digamos no extendernos tanto en ello conocer cuáles son la clasificación sabemos que existe una clasificación de las drogas y el tabaco y el alcohol me gustaría que usted nos platicara como experta en el tema en qué clasificación se encuentran este tipo de drogas para poder identificarlas y tomar en cuenta algunos de prevención de manera de prevención. Claro, primero las podemos clasificar como legales e ilegales es algo que oímos de manera cotidiana drogas legales en este momento son el alcohol y el tabaco y las ilegales todas las demás ahorita hay una fuerte polémica con respecto a la marihuana donde justo hay un montón de mitos donde pareciera que es inofensiva y esto es importante enfatizar de manera científica y toda la evidencia que nos dice que sí genera una dependencia. Hay otra clasificación en función de sus efectos hay drogas estimulantes del sistema nervioso central y hay drogas depresoras del sistema nervioso central. El tabaco es más bien la nicotina que es la sustancia adictiva del tabaco es estimulante del sistema nervioso central por eso se busca un cigarrito después de la comida o sea es como lo más común que escuchamos o me siento nerviosa y el tabaco me pone bien o me relaja pero es estimulante del sistema nervioso central y la nicotina cabe decir que es de las sustancias más adictivas inclusive más que la cocaína y es de las más difíciles de dejar por simple voluntad debe haber un acompañamiento por eso es tan difícil porque hay una genera una dependencia física y psicológica y es de las sustancias con un potencial adictivo mayor el alcohol las bebidas alcohólicas se clasifican como depresoras del sistema nervioso central y pareciera de manera inmediata que el alcohol nos alegra y que nos prepara para la fiesta y nos desinhibimos pero en función de la dosis que se va aumentando es como deprime al sistema nervioso central por eso todas las reacciones de la falta de control ya no tengo la misma visión ya no puedo hablar tan bien o con la precisión nos damos cuenta con el alcohol es bien evidente cuando una persona ya está pasada de copas donde ya no tiene todo el control de sus movimientos inclusive del equilibrio ya no se recomienda que ya no manejen por ejemplo la segunda causa de muerte por ejemplo entre jóvenes de 18 a 35 años en México de edad en México son los accidentes de tráfico asociados al consumo de alcohol a estas edades pues es muy triste porque la mayoría de los chicos pareciera que beben se van al antro se van a la fiesta beben y dicen sí puedo manejar se sienten como superman pero resulta que los efectos nos deprimen todos los reflejos las reacciones la facilidad del tiempo de visibilidad etcétera entonces por eso es que hay tantos accidentes de tráfico asociados al consumo de alcohol y es un poco la clasificación sobre todo de estas dos sustancias y cabe decir de paso que son las dos drogas que generan mayores repercusiones a nivel de salud de estas consecuencias en tráfico violencias lesiones embarazos no deseados que es otra de las problemáticas que viven cotidianamente nuestros jóvenes son las drogas que más causan daño al menos en nuestro país Beatriz si nos pudieras dar algún consejo porque esto como adultos nosotros vemos el daño que causa inminente a la persona pero cuando los jóvenes están en un núcleo de consumo donde se reúnen con sus compañeros precisamente para tomar porque les da cierto estatus porque los hace pertenecer a esa bolita a ese club a ese grupo ¿qué consejo le darías al niño al joven para salirse de ese grupo de consumo? Yo creo que es bien importante enfatizar que la mayoría de los jóvenes en nuestro país no consumen drogas o sea pareciera que está de moda que es mucho el consumo pero hablando de drogas ilegales sobre todo en nuestro país es muy baja la frecuencia la cantidad de personas entonces no es una moda así decirles también dotarlos de esta información científica ir aclarando con ellos los mitos ver cuáles son sus dudas que sepan qué efectos van a tener a partir de qué cantidades y ya cuando está instalado el consumo por ejemplo es importante estas medidas de reducción de riesgos y daños lo denominamos por ejemplo si están bebiendo pues que lo alternen con bebidas no alcohólicas como jugos agua que coman antes durante o después y o después del consumo también de bebidas alcohólicas que es como lo más frecuente que no manejen que tomen un taxi seguro que alguno de los padres de familia si va a ver una fiesta o si se van a ir al antro que vaya por ellos porque también son víctimas de la delincuencia son más fácil víctimas de esta delincuencia entonces es importante que haya un autocuidado de mi persona pero que también entre los jóvenes del grupo también se cuiden que haya una persona que no beba para que esté alerta de cualquier situación extraordinaria que sepan diferenciar por ejemplo los alcoholes adulterados que en México también se venden de manera cotidiana y que a veces los chicos obviamente por el precio no saben distinguir este tipo de bebidas que son altamente dañadas para la salud y muy peligrosas para otras consecuencias sociales precisamente la cuestión de bebidas adulteradas hay que pedir por ejemplo que la botella vaya cerrada sellada totalmente etiquetada pues hay que ver los lugares donde los establecimientos o lugares donde se compran estas bebidas el precio obviamente una bebida que no está adulterada nos va a costar mucho más entonces si nos dan un precio muy bajo hay que sospechar de esta adulteración es importante también que no nos lleven las bebidas en vaso que no se mezcle de preferencia con otro tipo de bebidas o con hielos que pueden hacer que esta adulteración se note menos el sabor también es importante estar alerta a todas estas cuestiones los invito a que veamos la siguiente cápsula con algunos datos interesantes acerca de este tema la Secretaría de Salud comenta que después del alcohol el segundo problema de consumo de una droga legal es el tabaco en México hay más de 17 millones de fumadores activos y la edad promedio de inicio tanto en hombres como en mujeres es a los 14 años interesante en donde dice que la Organización Mundial de la Salud después del alcohol la segunda droga que más se consume es el tabaco y en este caso la doctora León nos trajo tres libros de cómo proteger a tus hijos contra las adicciones me gustaría que nos hablara de manera resumida de qué se tratan estos libros y qué contienen bueno es un libro tenemos una serie de publicaciones pueden consultar nuestra página www.gobmx diagonal salud diagonal cij donde tenemos esta serie de libros este en particular está dirigido a los padres de familia y trae en la primera parte información sobre los efectos los daños y las consecuencias del consumo de alcohol los diferentes tipos de consumo lamentablemente nuestra sociedad no se consume diario pero cuando se consume es un consumo abusivo de alcohol grandes cantidades los fines de semana por ejemplo y sin ninguna precaución y toda la segunda parte son recomendaciones muy específicas que se dan a los padres madres de familia en función de la etapa de desarrollo o de los contextos en donde están desarrollándose sus hijos este tipo de libros por ejemplo se trabaja en talleres círculos de lectura les llamamos donde asisten los padres se les da este libro leen por secciones y discuten además enriquecen con sus vivencias sus experiencias y ellos comentan a mí me ha funcionado esto con mis hijos por qué no lo adoptas y así se va haciendo sobre todo una red de padres de familia que se protegen que protegen a sus familias sobre todo a los hijos adolescentes contra este tipo de problema qué importante verdad que participen los padres de familia junto con expertos en el tema que haya lecturas de apoyo y que los papás no se sientan solos porque muchas veces se sienten desamparados no saben qué hacer y más en la etapa de la adolescencia donde mi hijo ya no me hace tanto caso como antes entonces qué bueno que tengamos este tipo de lecturas y la licenciada León nos dice que va a obsequiar tres de estos ejemplares para quienes puedan acceder por medio de las redes sociales en de GES Media o en UNPFMX se los vamos a obsequiar con mucho gusto y también vemos aquí algunos folletitos que dicen el cerebro inhalables cerebro y marihuana cerebro y alcohol que son folletitos muy sencillos con lenguaje muy cómodo muy fluido para quién va dirigido este tipo de folletos estos son para los jóvenes justamente lo que menos se habla o lo que menos conocemos a veces es cómo está estructurado nuestro cerebro cómo funciona y ahí la evidencia científica no nos deja mentir y ahí dice cómo cada tipo de sustancia es como afecta primero como los efectos que vamos teniendo al consumir alcohol al consumir tabaco al consumir inhalables y después cómo va dañando con el consumo continuo cómo se van dañando diferentes partes del cerebro que con estudios de neuroimagen por ejemplo se comparan los cerebros de personas que no han consumido contra las que sí han consumido y se ve cómo se van dañando sobre todo nuestras neuronas por eso hay tantos problemas inclusive de aprendizaje memoria concentración porque es básicamente donde afecta el sistema nervioso central es donde afectan las sustancias sobre todo si se va haciendo un consumo más continuo más permanente bueno precisamente dando opciones a los jóvenes a las familias para que tengan lugares de esparcimiento lugares a donde poder acudir lugares lúdicos nuestra compañera Jessy siempre cada semana nos presenta algunas opciones para la familia de lugares que visitar entonces que nos preparaste esta vez Jessy les traigo diferentes opciones en donde podrán participar y promover la participación familiar en esta ocasión quiero comentarles que después de 10 años del programa Muévete en Bici se sigue realizando todos los domingos por eso los invito a participar este domingo 14 de enero a partir de las 8 de la mañana en el recorrido Muévete en Bici que va desde Paseo de la Reforma en diferentes circuitos se recorren más de 50 kilómetros a lo largo de dicho recorrido podrán también rentar de manera gratuita patines o patinetas y en algunos puntos en específico hay diferentes actividades como capoeira zumba y todas esas actividades que van a poder disfrutar en familia también a partir del día de hoy en el Museo del Estanquillo ubicado en Isabela Católica número 26 el escritor Carlos Monsiváis trae una obra en específico donde va a exhibir la colección de más de mil piezas que están en miniatura esta cuestión es importante porque promueve y quiere demostrar que el arte en miniatura es realmente importante dicha actividad es también gratuita así que los invito a participar en familia y finalmente esta es la última oportunidad que tienen para visitar la exposición que se exhibe en la Cineteca Nacional de México y Walt Disney donde podrán encontrar más de 500 piezas que van desde documentos y dibujos originales de los tan esperados y de las famosas películas de Disney que todos vimos desde pequeños y bueno dicha actividad lamentablemente no es gratuita pero con descuento la podrán encontrar en 50 pesos y ya eso es todo lo que les traigo el día de hoy gracias pues qué importantes actividades y qué importante en México tenemos toda una gama cultural museos actividades que muchas veces no aprovechamos en familia como dice Jessy pero de que hay actividades a bajo costo o sin costo tenemos grandes parques tenemos museos está leyendo que inclusive tenemos más museos que Francia no solamente estamos por abajo de Italia entonces todas estas actividades que nos presenta Jessy son muy importantes y que también nos libran un poquito del tema de adicción claro son alternativas preventivas y forman parte sobre todo de los esfuerzos de promoción de la salud la promoción de la salud se hace mediante actividades recreativas lúdicas educativas culturales artísticas que es bien importante y como mencionan cada vez tenemos más acceso a ellas hay muchas de manera gratuita y también los comento en los centros de integración juvenil que tenemos 117 unidades en todo el país hay actividades que denominamos centro de día nuestras unidades funcionan como centro de día donde también se ofertan este tipo de actividades deportivas donde hay juegos de básquetbol torneos de ajedrez donde hay baile hay yoga actividades también que tienen que ver con orquestas la formación de orquestas y grupos corales entonces también invitamos son gratuitas invitamos a todas las familias a todos los estudiantes a que actúan a todas nuestras actividades todas las actividades preventivas de centros de integración juvenil son gratuitas entonces a veces no sabemos no contamos con la información de en dónde están ubicados los centros o dónde podemos acudir como bien mencionan con estas alternativas que promociona Jessy cada miércoles y también les doy la dirección nuevamente para que puedan ubicar su centro de integración juvenil más cercano y que acudan como jóvenes como padres de familia tenemos actividades para niños de tres años intervenimos durante todas las etapas de desarrollo durante la pubertad la adolescencia las juventudes que van acordes a las inquietudes como padres de familia en el contexto escolar en el contexto acudimos a las escuelas acudimos a los centros de trabajo también a unidades de salud entonces estamos presentes invítenos vamos a darles pláticas vamos a darles talleres nos movemos hacia donde ustedes nos llamen pues ahí tienen una opción amigos de los centros de integración juvenil nosotros conocemos perfectamente su trabajo hemos estado ahí inclusive hemos realizado unas actividades en conjunto algunos foros etcétera y sabemos de la importancia que tiene esta institución para el país y que previene desde edades tempranas las adicciones y no sé si nos quieras platicar un poquito de los resultados que han tenido porque a nosotros nos pone muy contentos a ver todas las personas que entran a estos centros de integración y que salen con un nuevo estilo de vida claro afortunadamente cada vez participan más personas en actividades preventivas y digo afortunadamente porque el costo beneficio es importante enfatizar que la prevención es mucho más barata que si todos hiciéramos prevención si realmente se reforzara esta cultura preventiva nos ahorraríamos muchos costos en términos de salud salud en general no solamente lo que tiene que ver con el tratamiento de adicciones por ejemplo entonces más de 9 millones de personas participan de manera anual en estas actividades informativas talleres cursos de capacitación jornadas foros de debate muchas alternativas que hay para prevenir y cada vez se suman más las personas de la comunidad quiero enfatizar que hay también atendemos más o menos a 100 mil pacientes cada año pero también quiero enfatizar una parte bien importante de nuestro modelo de atención que es la participación voluntaria hay más o menos 9 mil voluntarios cada año que se suman y ellos son quienes desarrollan las actividades preventivas esto es bien importante porque la comunidad está presente está participando se vuelven se capacitan como promotores de salud y son quienes desarrollan estas actividades en su entorno y nos interesa mucho fortalecer esta participación voluntaria porque son quienes más conocen cómo funciona su comunidad son quienes más funcionan saben cómo funciona su escuela hay jóvenes muchísimos el 70% de estos voluntarios son jóvenes que se capacitan que son líderes en el manejo de redes sociales por ejemplo y que pueden estar difundiendo mensajes saludables alternativas ocupacionales saludables como las que menciona Jess algunos eventos libres de drogas hacen la promoción de carreras de maratones etcétera entonces esto sí lo quiero destacar porque la participación voluntaria es un eje transversal de nuestro modelo no solamente estamos los especialistas sino que la corresponsabilidad que asume la comunidad en la promoción de estos estilos de vida saludable en la prevención del consumo de sustancias es fundamental para que funcionemos y que lleguemos a tanta gente precisamente el día de ayer la OCDE nos habla de que tenemos un rezago en las partes de la actividad física ustedes le apuestan a la prevención inclusive organizan unas carreras verdad ahora a mí me ven gordito pero yo alguna vez participé en mi juventud en una carrera de los centros de integración juvenil y participa bastante gente hay que apostarle mucho más a la prevención es cierto así es así es cada año organizamos como bien lo mencionan el 26 de junio que es el día mundial contra las drogas esta carrera que se hace ahora a nivel nacional en cada entidad federativa los centros organizan para que se que se sumen a esta carrera esta promoción de estilos de vida saludable también organizamos de manera anual un concurso que va variando puede ser de cartel de fotografía de video de spot de radio donde la mayoría de los que participan son jóvenes con una creatividad increíble y justamente usamos estos carteles estos resultados de estos concursos el año pasado fue de posteos de facebook para facebook de imágenes de gif de videos donde también a manera de caricatura de manera graciosa de manera creativa hacen mensajes para prevenir el consumo de sustancias y esto es bien importante porque a través de las redes sociales llegamos a más jóvenes a sus seguidores y eso es lo importante y conformando una red para prevenir para promover estilos de vida saludables para sumarnos a lo positivo a lo proactivo ¿tiene alguna fecha en específico a lo largo del año? más o menos las convocatorias se publican en abril mayo con todo gusto les compartimos en este año cuando salga la convocatoria y las invitaciones las inscripciones son gratuitas y participan sobre todo jóvenes estudiantes Beatriz no me quiero quedar con la duda hay una polémica tú nos platicas como el alcohol es un depresor del sistema y ahora hay una moda Jessy que está más joven parece muy chiquita pero es joven hay una moda entre jóvenes de mezclar ¿cierto? bebidas alcohólicas con bebidas energizantes ¿no? ¿qué pasa cuando se mezclan estas bebidas? es muy lamentable los efectos pueden ser mortales porque también estas bebidas son estimulantes del sistema nervioso central como su nombre lo dice energizantes entonces nos dan para arriba y el alcohol es un depresor entonces imagínense a nivel de la presión arterial del corazón como estamos haciéndolo forzándolo hacia arriba aunque no nos sintamos pero es bien común y los jóvenes de verdad nos han dicho ay con razón sentí taquicardia ay con razón me sentí mareado porque desconocemos los efectos que provoca esta mezcla tan peligrosa de sustancias entonces no es recomendable lamentablemente la venta está muy libre pero no es recomendable hacer este tipo de mezclas porque el alcohol nos disminuye por ejemplo la presión arterial y la otra sustancia nos la está elevando entonces podemos tener esta arritmia del corazón simplemente en cuestión de la temperatura corporal también es muy fatal a veces las consecuencias debemos de estar como muy alertas a estas modas lamentablemente informar al respecto dentro de estas modas también muchos jóvenes sobre todo los más pequeños los adolescentes tienen estas modas para esconder la bebida que van a llevar a las fiestas entonces si nos refiriéramos concretamente a esa edad donde todavía son muy jóvenes donde no están en edad de tomar al papá ¿qué le podría recomendar? Pues mucha observación sin que sea costo también respetando la privacidad de los espacios de los amistades de los grupos de nuestros hijos pero sí tener como hacer mucha observación ser muy analíticos les decía hace rato en los cambios de conducta a veces sobre todo con los chicos más jóvenes son con quien podemos ver este nerviosismo o cuando se hacen sospechosos porque están escondiendo algo porque no nos dejan entrar a sus cuartos sabemos cuando están escondiendo algo entonces sí estar muy alertas a este tipo de señales el alcohol es muy oloroso afortunadamente y nos podemos dar cuenta cuando vienen inclusive con una copa porque si saludamos a nuestro hijo debe eso pero también si no estamos atentos a qué horas llega a qué horas se sale pues entonces podemos perder estas alertas entonces es importante que haya esta vinculación afectiva para conocer cómo son los rasgos en los ojos también se puede ver si traen los ojos rojos adormilados cómo habla cómo camina cuando llega de la fiesta entonces también estas son señales bien evidentes que no necesitamos ser expertos pero sí estar informados para detectar este tipo de señales de alerta pues ya un poco el tiempo apremia se nos está acabando para ir concluyendo los consejos en general aquí haciendo una diferencia qué consejo general le podrías dar a los papás para la prevención de adicciones pero también algo que quedó en el tintero a los maestros cuando tú nos decías no hay que etiquetar y todo el maestro cómo debe de reaccionar cuando ve a un niño en circunstancias de que está consumiendo claro el papel de los maestros es muy importante sin embargo sé que los tenemos saturados de un montón de información y de muchas actividades de sus roles fundamental para el desarrollo de los estudiantes también es recomendable que se informen que cuenten con información científica actual veraz porque a veces les decía los estudiantes saben más que el maestro a veces hay temor de hablar de estos temas porque pude tener en casa una situación un caso por vivencias personales etcétera es importante que se acerque con las instituciones especialistas nosotros los capacitamos para que puedan detectar básicamente su función en este problema el consumo de sustancias es detectar oportunamente y saber a dónde canalizar qué hacer dar un consejo una consejería breve nosotros los podemos preparar para ello y hablar libremente a partir de las preguntas de los estudiantes a veces también es importante que no demos información que los chicos no necesitan porque sobre todo con los más pequeños no podemos llegar a hablarles de las metanfetaminas por ejemplo si los chicos no saben qué son las metanfetaminas podemos lograr el efecto adverso el efecto no deseado pero en función de conocer los intereses las preocupaciones las dudas que tienen los jóvenes es importante sondearlas y poder responder de manera objetiva bueno yo quisiera agradecer entonces su participación en nuestro programa doctora y recuerden todos los papás que nos están viendo los primeros tres en comentar o publicar en las redes sociales se llevarán el libro que tenemos aquí y de los centros de integración juvenil pues muchas gracias te agradecemos licenciada Beatriz León ella es la subdirectora de prevención en los centros de integración juvenil y ha sido muy enriquecedor todo esto que nos platiques muchas gracias sumando esfuerzos creo que podemos hacer grandes cosas para prevenir y sobre todo para apoyar el desarrollo personal y colectivo de nuestros jóvenes compañera Jessica Hurtado muchas gracias y a todos ustedes muchísimas gracias recuerden este es un programa realizado por la Unión Nacional de Padres de Familia y la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas en su versión de DGES Media muchas gracias nos vemos el próximo miércoles DGES Media ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!